Bueno, pues encantados de teneros por aquí en un día en el que, como os imagináis, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucho miedo también por la escalada que se ha vecino en el conflicto ucraniano. Como decía, son los últimos dos meses antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Se ha analizado muchas veces en este programa qué puede pasar, si puede haber una escalada, si puede intentar llevarse la situación a un punto que sea tan irreconciliable que ni siquiera el propio Donald Trump lo pueda arreglar. Y parece que estábamos más o menos en lo cierto. Adrián, si te parece, quiero empezar contigo con esta decisión de Joe Biden, una decisión anunciada ya hace mucho tiempo, pero finalmente aprobada en las últimas horas. Según empiezan a reportar muchos medios, The Washington Post, The New York Post, hoy lo veíamos ya en los principales medios de comunicación, parece que ya es un hecho. Adrián, la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cómo va a afectar al conflicto ucraniano y sobre todo si estamos más cerca de una tercera guerra mundial, al menos de un conflicto directo con Rusia? Sí, lamentablemente estamos en una situación terrible y no por esperable menos terrible. Sabíamos que había una apuesta por parte de una élite occidental enloquecida por escalar el conflicto y por no aceptar de ninguna forma la victoria rusa en Ucrania, que cada vez es más evidente. Y dentro de esa estrategia de escalada que ha continuado durante todo el año a la vez, en Ucrania por un lado y en Oriente Medio por el otro, sabíamos que este tema de los misiles de largo alcance era un tema decisivo. Y sabíamos que, de acuerdo con la doctrina militar en Rusia y también con las repetidas declaraciones de Rusia, de que esto iba a suponer una guerra directa, entrada en la guerra directa contra los países que entreguen esos misiles de largo alcance o que colaboren en los lanzamientos. Bueno, a pesar de esto, sobre todo los gobiernos, entre los gobiernos importantes, los de Francia y el Reino Unido, pues apostaron por, a pesar de todo, por esa escalada, convencieron al parecer al propio Biden y sabemos que hace dos meses fue el ejército de Estados Unidos el que detuvo ese proceso. El que dijo que esto no tenía ningún sentido militar y que lo único que… y, sin embargo, que era un alto riesgo de provocar una guerra nuclear. Bueno, aquello congeló la situación, pero también sabemos que los que están detrás de estos procesos están en una situación de verdadero pánico y que, aparentemente, ese pánico tiene fechas concretas. Una es la victoria rusa, la prevista victoria rusa en Ucrania y otra, la llegada al poder de Donald Trump el 20 de enero, que parece que les va a impedir hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, bueno, estábamos ante meses muy peligrosos porque sabíamos que había dos estrategias. Una, provocar el conflicto antes de la llegada de Donald Trump al poder y la segunda, poner en marcha el conflicto hasta una cierta dimensión suficiente como para condicionar radicalmente la presidencia de Donald Trump. Bueno, está claro que ahora, de una forma bárbara, porque en contra del criterio del presidente que ya está nombrado, pues quieren lanzar este… poner en marcha este estallido. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahora hay dos factores claves. El primero es… Primero, ¿qué interpretación hace Rusia de esta expectativa de que las cosas cambien cuando Trump llegue al poder? ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Hasta qué punto le creen? Esa es una cuestión fundamental que puede llevar o no a Rusia a realizar esfuerzos para retrasar la respuesta ante los ataques que se produzcan. Evidentemente, la dimensión de esos ataques es importante. En fin, pero claro, viendo el contexto, parece que van a hacer todo lo posible para asegurar, para obligar a Rusia a responder. Porque claro, la otra cuestión es que estamos en manos de la sangre fría que tenga Rusia a la hora de responder a estos ataques durante dos meses. Es decir, ¿hasta qué punto Rusia va a poder esperar, va a tener sangre fría suficiente para prolongar la respuesta, retrasar la respuesta dos meses hasta la llegada de Trump al poder? Sin descartar que pueda haber otras respuestas más indirectas que no generen directamente el conflicto entre Rusia y Occidente, como podría ser activar algo distinto en Oriente Medio, con los UTIES, algo por el estilo. Pero claro, estamos ante un momento decisivo porque sea una u otra la respuesta de Rusia durante estos dos meses, viendo todo parece indicar que los demócratas en Estados Unidos o Wall Street detrás, Inglaterra, Francia, no se van a detener para hacer lo que desde su punto de vista sea necesario para conseguir a toda costa que Rusia responda y se desencadene ese conflicto. Está claro que ese es el objetivo. Bueno, pues algo que ya has hablado muchas veces, por ejemplo, con el envío de tropas, hablaba con otro tipo de armas que han sido enviadas también a Ucania. Finalmente todo esto se ha aprobado y ya estamos en la misma dirección. Miguel Ángel, te quiero preguntar por esto, por la participación de la OTAN, de los países europeos y sobre todo, bueno, pues esta decisión de Joe Biden que, por cierto, no solo ha tomado Estados Unidos. Ayer Le Figaro publicaba que Reino Unido y Francia también han dado este permiso para que puedan atacar con sus misiles lo más profundo de Rusia. Luego desaparecía esta información de Le Figaro, pero bueno, venía un poco a colación también de estas informaciones que aparecían tanto en The New York Post como en The Washington Post. Miguel Ángel, ¿cómo escala esto el conflicto? Y sobre todo, te quiero preguntar si estamos en los dos meses más peligrosos de la historia reciente, al menos hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca. Bueno, antes que nada, Wall Street, Adrián, no está de acuerdo en que se ataque ni que se provoque Rusia. Todo lo contrario al dinero. Y creo que de eso, que es de lo que como todos los días, entiendo un poco, a Wall Street no le interesa bajo ningún concepto que haya ningún ataque ruso ni que el mundo se desestabilice. La volatilidad en los mercados financieros es el peor enemigo, porque lo que hace es que detrae el dinero y los inversores nos sacan el dinero de los fondos porque están asustados. Por lo tanto, Wall Street no está detrás de esto. Dicho eso, la pregunta es por qué ha tomado Biden esta decisión. La verdad es que no tengo ni idea. Me ha resultado extremadamente sorprendente. Y si la ha tomado, solamente leí por intentar encontrar una explicación. es porque está completamente seguro que Trump va a acceder absolutamente a todas las exigencias de Putin, obviamente dentro de unos límites. Y eso lo que intenta es que de esta manera los ucranianos recuperen la mayor parte del territorio. Porque aparentemente lo que dice el equipo de Trump, y Trump mismo, pero sobre todo su equipo, es que lo que quieren llegar es a un acuerdo de líneas. Es decir, en el momento en que se ha llegado hasta aquí, y esto para ti, y esto para ti. Y si te gusta bien, y si no, y si no también. Porque realmente la intención que tiene Trump no es desasistir, como se ha dicho habitualmente, a Ucrania de todo tipo de armamentos, sino que lo que tiene la intención, por lo menos es lo que también han dicho de una manera habitual, es el asistirla sistemáticamente, pero con el compromiso de que no va a entrar en la OTAN y que su armamento va a ser puramente defensivo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Me imagino, porque doy por hecho que los norteamericanos de idiotas no tienen absolutamente nada, ni igual que los franceses ni los ingleses, y a ninguno le interesa una guerra bajo ningún concepto, y menos en la situación económica que tenemos hoy en día en Europa, lo que no va a ocurrir es que habrán medido o sabrán cuál puede y hasta dónde puede llegar la respuesta rusa. Desconozco, pero me imagino que tampoco se les permitirá lanzar los misiles donde les dé la gana, es decir, que llegue a Moscú. De hecho, la filtración que ha habido lo limitaba a la defensa, mejor dicho, al ataque de la zona del Kursk ruso. Nadie ha hablado de que puedan lanzar los misiles a Moscú, a San Petersburgo, o a cualquier otra ciudad importante rusa. Si eso ocurriese, a mí personalmente me parecería una locura, y no creo que le interese absolutamente a nadie. Bueno, pues llevamos mucho tiempo diciendo esto, precisamente Miguel Ángel, que a nadie le interesa una escalada, pero lo que vemos es una escalada mayor, así que ya es difícil saber qué se puede pensar. Enrique, te quiero preguntar también por esto, ¿no? Esta decisión de Joe Biden, ¿qué hay detrás? ¿Cuánto tiene que ver Donald Trump? Y sobre todo, de cara a unas negociaciones, ¿no? Porque se lleva mucho hablando en las últimas semanas de negociaciones, pero, claro, después de esta decisión parece complicado, incluso aunque llegue Donald Trump. Sí, efectivamente lo es. Y, de hecho, si nos acordamos de la semana pasada, cuando estuvimos hablando de esa supuesta llamada de Putin a Trump y todo esto, y que al final fue algo que se inventó el Washington Post y replicó Reuters y demás, pues a lo mejor estamos ante otra información que es más de lo mismo, información que ha salido de un medio relacionado con los demócratas, con el Partido Demócrata, a modo de sonda política, a ver qué es lo que sucede, a ver cuál es la respuesta del público, de su audiencia y demás, porque también, como decían los compañeros antes, es que todo tiene cosas muy extrañas. Luego, cuando se dice, es para que estos misiles de largo alcance sirvan para atacar en la región de Kursk, pero en la zona de operaciones exacta donde hay fuerzas ucranianas todavía o la región de Kursk al completo, porque, aún así, desde donde están los ucranianos hasta lo más profundo de la región de Kursk son 230 kilómetros, pero luego de ancho es muchísimo menos, entonces, ¿qué es lo que van a intentar atacar con ese tipo de misiles? ¿La central nuclear cerca de la ciudad de Kursk? ¿Qué clase de objetivos para cambiar la guerra? Porque Zelensky hablaba de esto, son las condiciones de victoria, de mi plan de victoria y todo eso, y dice, bueno, es que es una región, Rusia es extremadamente grande, entonces, ¿qué va a cambiar este uso de misiles de largo alcance sobre una región concreta de Rusia? Es decir, hay un montón de cosas que no encajan en el relato que se está dando ahora mismo. Luego, por otro lado, sí, ha habido declaraciones que van desde Donald Trump Jr., y el hijo, que llama imbéciles al complejo militar industrial que busca desatar esa tercera guerra mundial, y sobre todo también dice él textualmente, antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas. Es decir, desde el partido republicano, partido entrante al gobierno, pues precisamente están en contra de esto, quieren quitarse de problemas, quieren quitarse de guerras. No porque tampoco sean unos pacifistas ni nada, sino porque ven que el gran problema que tienen es Oriente Medio, que tienen que centrarse ahí en la defensa del Estado de Israel, frente al eje de la resistencia, desde Irán al Líbano, que tienen que conseguir su solución para el caso de Palestina, que desde luego no va a ser en favor de ninguna forma de los palestinos. Y bueno, también Elon Musk señalaba que el problema de todo esto es que Rusia también responderá recíprocamente a esos ataques con misiles. Y luego incluso David Sachs, un capitalista de los capitales de riesgo, él hablaba de que Trump cana un mandato para poner fin a la guerra de Ucrania, y Biden está escalando masivamente la situación, tratando de entregar precisamente al presidente estadounidense la peor situación posible en todo esto. Y bueno, la verdad es que ha habido bastantes reacciones al interior en contra de ello, porque una escalada no le va a servir a Estados Unidos de ninguna forma buena. Eso por un lado, y por el otro que quieren centrar sus esfuerzos en Oriente Medio, defender al Estado de Israel y luego irse a centrar en su campaña contra China, porque no lo olvidemos, el partido republicano es principalmente anti-chino y el partido demócrata es principalmente anti-ruso. Y eso se ha notado, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en el mandato de Donald Trump, lo que no es que fuera o es anti-ruso o es anti-chino, sino es más bien el partido republicano es más anti-chino que anti-ruso, que veían a Rusia como un posible aliado para acabar con China, para acabar con todo ese potencial, mientras que el partido demócrata es al contrario, es más anti-ruso que anti-chino, busca de qué manera acabar con Rusia y luego ir contra China, desde luego, pero utilizando a China contra Rusia, en fin, este juego de poderes que nos está dando estos tiempos tan interesantes, como dice ese refrán chino, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, que aunque sea bonito es más bien una maldición, bueno, pues en esos tiempos interesantes estamos, un gobierno alemán también, por cierto, que desaparece, que vienen elecciones anticipadas en febrero, y esto para que nos hagamos una idea de cómo está la estabilidad política en Europa y más concretamente en el centro de Europa. Parece a mí que Annalena Baerbock ya no va a ser más la ministra de Exteriores de Alemania y creo que en bastante buena suerte para Alemania, aunque desde luego tiene otros posibles reemplazos para cargos superiores, para el cargo de canciller, que son extremadamente belicistas y dicen, no, pues ahora hay que enviar los Taurus a Ucrania y hay que permitirles que los utilicen al máximo de las posibilidades. Para el bien de Alemania no va a ser, y su economía en decrecimiento.